Gracias. ¿Parape Isos? Ma'am, you were telling me, can we give a sun beam background and see which color is? In which disease? Ma'am, you were telling me, they shake hands and legs. ¿Por qué no? Alkaline diet, juice therapy. Es una parte de la naturaleza de naturopathia. Entonces, hay que añadirlo. ¿Y qué es el sunbeam? ¿Qué es el sunbeam? ¿Qué es el sunbeam? En un particular, se ha enfasado en un particular. Este es el color de la luz. Además, la luz tiene la luz de la luz y la luz. Con la luz de la luz, la luz de la luz. Tu tienes que escribir la luz de la luz de la luz. ¿Para una color terapia? También puedes ver el color de la luz de la luz de la luz y el verde. hambre es la luna y en las redes nuestro Por el sistema de deslizamiento esencialmente el dolor de la sangre y el supporto para la sangre y el dorado. Además de la clube de exercizamiento y la protección de la sangre de la sangre. Un lugar de salud puede mejorar el dolor de la sangre, un lugar a majority o mucho, un lugar a de la sangre y la sangre y el dolor de la sangre de la sangre. Entonces, ¡há bien! ¡Há bien! ¡Há bien! Si hay una pene, pues hay osteoarthritis, en el ejercicio, ejercicio, fomentación, bandas, local esteem. Los que sirkular massage, pingüles y thai de la pene, se puede ser para la pene. en el caso de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. si no hay agua, no hay nada. Puedes limpiar el cuerpo todos los 2 horas. Si se arrangamos el agua, el agua es lo mejor. El agua es lo mejor en el agua. Y si la gente trabaja en el virus, probablemente no habrá ningún problema. No habrá ningún problema. Ok, I hope I have covered a lot of diseases. This is a learning period. You will implement it, you will find something. My job was to understand concepts, clear, practical application and give you a boosting so I hope you all have received it. Ok? Let's take the exam. You can also see it. And put everything together. Whatever you have written or whatever. Ok? Bye bye. Thank you ma'am. Thank you so much. If there is a problem, excuse me ma'am. Yes, I understand. If there is a problem, there is always a problem. After the course, will you be available for us? Yes. 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 You will be available for us? We are available for everyone. Ok? Our work is available. Ok? Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. And good luck. Please read. If you don't want me to know that if I have asked anything, you will not know. Ok? Ok. It will be an objective type. Hopefully, we have enjoyed all of you. Yes. Yes. I have enjoyed all of you, ma'am. I have enjoyed all of you, ma'am. I have enjoyed all of you. I remember this story that I want to say a long time. I want to say something. Yes. once I was suffering, I was suffering. So, I was sitting in my room, I knew that I was connected to the health sector. Yes. Yes. So, what happens when people get married? So, what happens? Their curiosity is so much. I want to ask them. There are many things. But, there are still issues. There are still issues. You know, there are still issues. I know that there are still issues. I have many issues. But, there are still issues. There are still issues. There are still issues. I think there are still issues. But, then, we have covered those well. Thank you very much. Thank you! And, everyone in the next two, three days, will be prepared for exams. Okay? What is the pattern of exams, like in the sense, how can we take exams? We are correct. The pattern of exams is the same. Hayarvedad, yoga y otras ideas, el exam pattern will still exist. No sé en el principio, pero no sé si me di cuenta qué es mi primer curso. 母, lo que has enseñado es que repites y revisión mejor de ese paso a lo mejor. y las preguntas de los objetivos y las preguntas de los objetivos. ¿Cuál es la primera dos clases en los que hayas hablado de STEAM? ¿Cuál es lo que hago? El profesor me han repetido a veces y 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 a veces. Eso no es posible ahora. no bus de baile. It's not us también estoy haciendo una vez. Si,a ma'am, Buenas tardes, sí, 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 sí. Esteban ha puesto dos formas una Una cabinet donde se llige también y y también se hacen de wooden y también se hacen de fibra. Si es posible, te mostraré tu cabines. Te encontraré un momento en que me parece. Porque el doubt es que no se puede entender cómo se tiene este sistema. Entonces, te mostraré tu instrumento. Yo te mostraré. ¿Sushma? ¿Tú? Si, ¿tú? Si, te mostraré un plato. where is the addition of this tree. Just show you the steam bar and see them in each one and each one at the end. In terms of if they come to understand how the form is, you need to understand each one. This is showing all of you. ¿Estás viendo aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás en la cama? ¿Dónde está? ¿No se puede estar con la cama? ¿No se puede estar con la cama? Este es un caballero. Este es un caballero. Este es un caballero. Ahora, se quedó en la cama. Y aquí hay una máquina de pie. Y aquí hay una máquina de pie. Este es el caballero. ¿Se puede estar con este? ¿Estás viendo? Este es un caballero. Este es un caballero. ¿Se puede estar con el caballero. Pero, si es un caballero. La única vez que te acerques de un caballero. ¿Se puede estar con el caballero. Este es un caballero. Este es lo que te dará. Este es un caballero. Tiene de las patas, elbek se el y j Palmos y el en todos 현 que centrén D corazón está en Ya ahora olvidar un pulida el la boca está en la cama, y se veí en el futuro, así está, ¿qué es? Ahora, una pequeña pequeña la garota, que es que no se desa, el dejo en el jardín, y una pequeña la garota, se quede en la cara, como se despella y se quede en la cara. y se ha llevado a su piel y tapar la piel. Si se puede que el paciente se le ponga agua en el fondo y se le ponga. Se le ponga el cuerpo a la piel. Le ponga un pequeño togel y se le ponga el cuerpo. Si se tiene una infección de underdeer o en las manos, si tiene una infección, se le ponga un poco de la piel, ¿Qué es lo que se puede hacer en la casa? Entonces tienes que tomar un sistema, ¿vale? Así es como simplemente. Simplemente. Plastica de vestido, hay holdings. Además, este tipo de cabinet o de fibra. Y además, la ayuda de la ayuda de la comida de hotfut. La comida de hotfut. La comida de hotfut. La comida de hotfut. Seguiremos en la comida. Después de la comida. Ok, ma'am. ¿Puedo decir algo de la coca? ¿Puedo decir algo de la coca en la coca? ¿Puedo decir algo de la coca en la coca en la coca? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo de la coca en la coca? ¿Puedo decir algo? Porque es una buena buena. Pero eso es muy desgracia que no tiene nada de que ver. Entonces, es bueno. Le da, la de, le da. Entonces, el trabajo va. OK. ¿Estáis feliz, señor? Sí, ma'am. Gracias, ma'am. Bye-bye. Gracias, ma'am. Gracias. Bye. Bye. Gracias, ma'am. Ok, thank you ma'am, and good luck for all. Thank you sir. Thank you sir.